Ok, ¿qué pienso? Algo bueno y algo malo de Lisbeth Rodríguez. Lisbeth Rodríguez, ¿qué opino de Lis? Lo malo es que te encanta estar enredada en problemas, pero tú lo escoges, o sea, tú vas a ello. No te fijas lo que dices, lo que haces, pienso que deberías pensar mejor las cosas. O sea, a mí me daría miedo que tú me agarres el teléfono, dime tú. Algo malo no es de ti, es de la gente que dice cosas malas de ti, me molesta mucho. O sea, realmente me lo tomo muy personal. Yo siempre he dicho que es más peligroso lo que no se dice que lo que se dice. Así que bueno, así que pues vamos a ver qué dice negativo, porque esto va a ser una bomba, amigo. Está bien y lo escucho, pero ya estoy sintiendo el látigo así de que ¡ay! Te convertiste en lo que juraste destruir en más de 100 capítulos de Exponiendo Infieles, ¿no? O sea, te doy las gracias, Lizbeth, porque me diste mi mejor mes en números, en ocho años que llevo en YouTube, gracias a tus polémicas, ¿no? Entonces, gracias, Lizbeth. ¡Hey! ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Soy Lizbeth Rodríguez. Y hoy, como siempre, voy a estar cumpliendo lo que todos ustedes me piden. Y bueno, me estuvieron diciendo que hiciera un video reaccionando acerca de lo que otros youtubers piensan de mí. Lo sé, puede convertirse en algo muy tenebroso. Es por eso que el día de hoy lucimos en esta manera. Y tengo unas botas de chica mala. Me da en los comentarios si crees que esas botas son de chica mala o no. Así que pues bueno, les pedí a algunos youtubers que me mandaran un audio acerca de lo positivo o negativo que piensan de mí, o de mi contenido, o de lo que sea que quieran hablar, criticarme, juzgarme, o hasta mandarme a la hoguera. ¿Es hoguera o ahoguera? Ahoguera, ¿verdad? Porque si fuera hoguera sería de que me ahogan. Muy bien, entonces, vamos a comenzar. Obviamente yo sé que no hay muchísimos audios aquí, o videítos, porque hay personas que me mandaron videítos porque quieren que veamos su hermosa, carita, preciosa, chula, bella. Había muchas personas que obviamente están trabajando, o que están en una grabación, o que no me quieren y por eso me dijeron que no me iban a mandar el audio. Yo siempre he dicho que es más peligroso lo que no se dice que lo que se dice. Así que bueno, eso va a ser de terror ya en primera instancia. Muy bien, vamos a comenzar con nuestro primer audio. Hola, chula. ¿Ya saben de quién es? Este es de Mario Aguilar. ¿Qué opinó de ti? Quiero decirte que primero que nada te admiro mucho por lo que has hecho en tan poco tiempo. Eres una persona súper trabajadora, súper chambiadora. Y me encanta, me encanta también que te conozco un poco más personal. Eres una excelente madre, una excelente persona con tu carácter, pero ese carácter es lo que te ha llevado a donde estás ahorita. Me identifico mucho contigo como cuando yo empecé. Lo bueno que quieres comerte al mundo es increíble todo lo que has logrado. Te felicito mucho, que Dios te siga bendiciendo. Sigue así sin importarte lo que la gente piense de ti. Te quiero mucho. ¡Ay, qué hermoso Mario Aguilar! Es súper lindo. Y bueno, eso que él menciona, por ejemplo, de querer comerme el mundo, pues sí, es que yo siempre tengo amor. Pero Mario la verdad es que es una persona que yo admiro muchísimo. De hecho, ya lo he dicho en otros videos. Mario y Japsi era el único contenido que yo miraba antes de hacer yo contenido para internet. Entonces, pues que él me mande un mensaje así, la verdad es que para mí significa muchísimo. Y que otra persona trabajadora reconozca a otra persona trabajadora realmente es muy importante. Porque, bueno, no sé si han escuchado ustedes que a veces dicen como, toma las cosas de quien vengan. Y pues, bueno, en este caso es una persona que yo respeto muchísimo, que me gusta muchísimo su manera de trabajar, que es reír a la gente. Entonces, pues, bueno, que esta persona me diga algo tan bonito para mí es muy importante. Así que, pues, muchísimas gracias, Mario. Y, pues, vamos a continuar. A ver. De Andrea Soledad. De Andrea Soledad. Que aparte eres súper trabajadora y es algo que te admiro mucho. Y siempre que tengo oportunidad, te lo digo. O sea, de verdad, si algo admiro de ti es que siempre eres como que súper guerrera en el trabajo. Aparte de que nos conocemos desde antes de entrar a Bada a las dos. Y sé que, pues, desde siempre ha sido como que... Eso es un mundo muy importante. Andrea y yo estuvimos haciendo una película. Ahí fue donde nos conocimos. Era una película donde ya me tenía que agarrar del cabello. Era como mala ella, ¿saben? Y a mí me habían secuestrado. Era una cosa muy padre. Y sí, yo entré a Bada a Boon y Andrea entró como dos semanas después que yo. Entonces, pues, sí, ¿no? Obviamente al principio grabamos como casi todo juntas y algo así. Era como que las dos entramos a este mundo nuevo, ¿saben cómo? Fue algo muy raro. Vamos a ver qué más dice. Súper persistente a lo que quieres. Y la verdad es que mi respeto es hasta donde has llegado. Me encanta tenerte como amiga porque aparte de todo es como que si tú detectas una infidelidad o que hay un hombre que puede ser un poco infiel, tú luego, luego, pues, nos dices, ¿no? Como que, mmm, veo raro esto, amiga, ¿qué está pasando? Entonces, nos mantienes alerta. Y eso me gusta. Algo malo de ti, yo creo, bueno, y realmente no es malo, ¿no? Pero que no te dedicas tanto tiempo a ti misma. Como que con cosas personales es prioridad tu trabajo, que está súper bien. Pero a veces yo creo que es bueno como que despejarnos un ratito y, pues, disfrutar. Porque realmente casi no tenemos la oportunidad como de disfrutar esta bonita carrera. O lo que hay fuera de esta carrera, más bien. Y, pues, nada más, pero en vez de ser como un defecto, yo lo veo como una súper virtud. Porque, pues, el que trabajes más es el resultado de donde hasta ahorita estás. Y, pues, que te quiero mucho, que eres una persona muy, muy linda y que siempre traes esa actitud de chispa que aunque tengas sueño, estás como que súper feliz. Y eso me encanta de ti. Te mando muchos besitos, baby. Qué linda, Andrea. Es muy padre porque, bueno, obviamente uno recuerda cosas que ya pasaron hace muchísimo tiempo. Todas las experiencias que tuvimos juntas. Entonces, bueno, creo que coincide también en la parte de que, pues, soy muy trabajadora. ¿No? Y, pues, sí, la verdad es que a mí siempre me ha gustado muchísimo trabajar. Y yo creo mucho en luchar por conseguir nuestros sueños y por siempre tratar de ser mejores personas. Aprender cosas nuevas, conocer nuevos lugares. Aprender mucho de las personas, quedarnos con las buenas cosas. Entonces, pues, nada, Andrea. Muchísimas gracias por este mensaje tan bonito. Y, bueno, amigos, al final del día yo me debo a ustedes. Ustedes son mis amigos, son mi familia también. Entonces, pues, es por eso que yo trabajo muchísimo. Porque aparte de que me gusta muchísimo, yo sé que cualquier tontada o cosa que haga, o el chisme, porque sabemos que nos encanta el chisme, pues, ustedes van a estar ahí escuchándolo, ¿no? Así que, pues, bueno, vamos a pasar con un audio más. Ok, bueno. ¿Ya escucharon ese? Ok. Ok, vamos a ver. Pues, ¿qué pienso de Lisbeth? El rayo. Bien. Pues, bueno, primero te voy a decir algo bueno. O sea, tienes cinco segundos y ya escucharon un beep, ¿no? Ok. Eres una persona muy alegre. Siempre te veo muy alegre, sin importar nada. Me contagias esa buena vibra, esa alegría simpática. Desde que te conocí me quediste muy bien. La verdad, eres buena onda. Este, lo malo es que te encanta estar enredada en problemas. Tú lo escoges, o sea, tú vas a ello, te gusta el problema. La verdad es que, pues, no sé, a mí no me gustan mucho los problemas. Creo que no congeniamos tanto por ahí. Pero la verdad que, en general, eres una persona alegre, buena onda. Un poco, a veces, a veces, creo que se te puede ir un poco la onda. La verdad, distraída, diría yo. Eres muy distraída. No te fijas lo que dices. ¿Me estés algo? Lo que haces solo por hacer las cosas un poco, pues, atrabancadas y abruptas. Entonces, pienso que deberías pensar mejor las cosas y detenerte a pensar un poco más para hacer las cosas mejor. Este, pero en general tienes buena onda y me caes muy bien. Eso es lo que pienso de ti. El rey es una persona que me hace muchísimo reír. Este, sí, definitivamente yo, pues, sí, llegué a escuchar como es un hombre, ¿no? Saben que, pues, llevo un año aquí y cuando yo entré, pues, no sabía nada de nada. Pero me lo encontré en un evento, este, de Facebook, que era para creadores en México. Y ahí fue la primera vez que lo vi. Llegó y saludó a Jaime y a personas con las que yo estaba. Me saludó a mí. Y dije como, ah, bueno, porque hay personas que a veces cuando no conocen a alguien es como que, o lo ignoran, o es como que, ah, no lo vi, o lo que sea. Entonces, él llegó, me saludó y dije como, ah, ok, se ve que es buena onda, ¿no? Este, de ahí, pues, después nos reunimos para grabar. Nos llevamos para su canal, para mi canal. Nos hicimos amigos. Y ahora cada vez que voy a la Ciudad de México, pues, me lo encuentro. Y la verdad que es una persona que me hace muchísimo reír. Este, pues, bueno, eso de la polémica, yo creo que es algo que me sigue, me persigue. O sea, sí me gusta un poco la controversia, ¿no? Como que hay gente que tenga una opinión y hay gente que otra. Pero, pues, bueno, a cada quien nos toca lo que nos toca, ¿no? Este, bueno, por ejemplo, a mí se me veía muy polémico grabar un video donde beso a muchísimas personas. Este ha besado a miles y miles en un solo video. Pero, bueno, este, pero no, la verdad, Rayito, lo quiero muchísimo. Me puse muy feliz que haya estado en este video. Pero, pues, Rayito, muchísimas gracias. Te mando un besote. Hasta por allá. Hola, Lisbeth. La Chama. Ok, vamos a ver qué nos dice. Chama, ¿cómo estás? Aquí la divaza. Bueno, lo que pienso de ti es que eres arrechísima, Chama, que descubres a todo el mundo y dejas a la gente en la calle. O sea, a mí me daría miedo que tú me agarres el teléfono, dime tú. Y, bueno, aparte de eso, Chama, eres muy linda persona, de verdad, que cuando te conocí quedé en shock porque no pensé que ibas a ser así. Como yo, fiestera, diva, peligrosa. Sí, te mando besos. Qué lindo. Te mando un besote, divaza. La verdad es que la divaza es todo un personaje, ¿no? A mí también me encantó colaborar con él. Pues, te mando un abrazote. La verdad, también respeto muchísimo tu trabajo. Eres una buenaza en todo lo que haces. Te ves increíble. A mí me encanta la divaza. Hay personas así como, yo creo que es una onda de energía, ¿sabes? Como que, ¿sabes? Como que sí, como que no, como que más o menos. Pero hay personas que sí. Y las personas que sí, pues, comúnmente son las que están como en estos videos, ¿no? Y con las que colaboro. Porque creo que es una cosa como de esto, ¿no? Empatía, energía, buena onda. Soy una persona muy alegre. Divaza también es muy alegre, ¿no? También siempre está riendo. Creo que también siempre trata como de buscarle un lado positivo, un lado alegre a las cosas. Entonces, pues nada, me da muchísimo gusto que esté en este videíto. Uy, ese está muy largo, ¿eh? La señora diabla Carolina Díaz. Vamos a ver qué tiene que decirnos. Ok, ¿qué pienso? Algo bueno y algo malo de Lisbeth Rodríguez. Algo bueno. Eres una mujer súper, súper trabajadora. Eres una persona a la que admiro muchísimo. Que a pesar de todas las críticas, de todos los malos comentarios de tantas personas que han dicho algo de ti. Y neta, neta, siempre sabes cómo tomarlo con un buen humor. Sabes cómo darles una cachetada con guante blanco. Eres, de verdad, una excelente mamá. El ver cómo has hecho tantas cosas por tu hijo, de verdad, es algo que yo admiro mucho. Te veo, de verdad, cómo te empeñas por darle lo mejor. Y eso es algo muy, muy bonito. El cómo has crecido tanto y el ver cómo ya te vemos como parte de nuestra familia, como una gran amiga, es increíble. Te amo mucho y te admiro demasiado. Algo malo. Eres una persona que suele ser... Ok, a ver, primero vamos a mencionar lo bueno, porque eso es demasiado. Bueno, hay algo que a lo mejor ustedes no sepan y es que Carolina y yo íbamos juntas en primero de secundaria. Pero bueno, yo siempre fui así como soy ahorita, ¿no? Y Carolina pues era un poquito más seriecita, ¿no? Entonces, aunque vivíamos en el mismo salón, como que no nos relacionamos mucho. Cuando yo recién entré, yo ni siquiera me acordé. Y ella me dice, íbamos juntos en la secundaria. Y yo, ¿ah, sí? No, y yo como que... Pero ya luego como que me la acordé así, con colita. Y dije, claro, claro, es ella. Y como dice ella, ¿no? Como vivimos tanto tiempo juntos que ahora sí, pues, somos como una familia, ¿no? Nos contamos todo, nos conocemos todo. Este, Carolina, yo te quiero muchísimo, también te admiro muchísimo. Carolina es una mujer que también trabaja muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y pues bueno, por eso está llegando hasta donde está llegando. Así que pues nada, la verdad para mí es muy valioso recibir esos comentarios de esas personas que de verdad son muy trabajadoras, ¿saben? Y a lo mejor dicen como, bueno, ¿y qué tiene que ser trabajador? Al final del día, yo creo que siempre hay que relacionarnos con personas que nos dejen algo, que aprendamos algo de ellas. Ok, entonces ahora vamos a pasar a lo negativo, híjole. Así que pues vamos a ver qué dice negativo, porque esto va a ser una bomba, amigo. Está bien que lo escucho, pero ya estoy sintiendo el látigo así de que ¡ay! Ok, vamos a escuchar... Algo malo. Eres una persona que suele ser literal súper, súper abierta, súper directa en lo que dices. Y por ejemplo, para algunos, pues no es problema. O sea, dices, ah, me estás siendo muy honesta o es muy sincera y no pasa nada. Pero otras personas suelen ser muy sensibles a que les digan las cosas tan directas. Que realmente no debe ser algo malo, ¿no? Pero pues mucha gente lo toma así. Es una persona que está siempre como en vista de todos. Y no debería ser algo malo, pero eso te genera como mucha polémica o mucho grama o cosas así. Y pues nada, pues ¿qué es? La fama, amiga, la fama, la popularidad. Este, algo malo. Pues es que realmente nada más eso. Y es todo. Eres una excelente persona, de verdad. Las personas que realmente te conocemos sabemos que eres una excelente persona. Ay, qué linda. Muchísimas gracias, Caro. Este, miren, me parece curioso, ¿no? Porque menciona algo que es como lo que decía Rayito de la polémica. Y bueno, eso sí es cierto, ¿no? Porque de repente uno hace algo y pues claro, como la gente te ubica, pues a veces tanto por inventar cosas o algo así. Entonces, pues bueno, es parte de, ¿no? Y al final del día, aunque leamos algo positivo o aunque leamos algo negativo, yo soy pro lectura todos los días. Entonces, pues nada, si van a leer algo, sea bueno o sea malo, pues no pasa nada. No lean y ojalá que eso les deje algo, ¿no? Es, pero pues nada, Carolina, pues muchísimas gracias. Este, mucha risa sobre la polémica, la verdad. Ah, mira nada más que me acaba de mandar un audio. Mi buena amiga Nancy Rizol, que tuve la oportunidad de conocer en un evento que hubo hace poquito, los premios Elliot. Pues bueno, obviamente yo ya había visto sus videos. Es una persona que me hace reír muchísimo, ¿no? Y obviamente no es lo mismo que alguien que ya te conoce te pueda decir algo a alguien con una primera impresión. Sin embargo, yo creo que también es importante, ¿no? De repente como saber cómo te ven las otras personas. Así que pues bueno, vamos a darle a mi estimada. Hola, Lizeth. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Bueno, en mi opinión, bueno, me parece una persona extrovertida, alegre, súper buena onda y sociable también. Una mujer aquella que no le importan las críticas y eso me parece súper que bien y una excelente youtuber. Saludos de mi parte. Te quiero. Bye. Ay, qué linda. Muchísimas gracias, Nancy. Ya escuché tu audio. Qué linda. Te mando un abrazote. Espero que el gato o lo que sea que haya gritado esté muy bien. Gracias. Bye. Te quiero. Qué linda. Es que se escuchó algo, ¿no? Como... No sé qué habrá pasado. Sí, ¿no? Realmente sí soy una persona muy sociable. Estoy en un lugar y me gusta platicar con las personas y sacarles el chisme y algo así. Yo me quedé platicando por ahí chismeando con Nancy. Es desde que me la presentaron, ¿no? Y fue como que hay una foto y así terminamos platicando y me cayó súper, súper bien. Entonces, pues bueno, ahora sí estuvimos chismeando mucho ahí. Me encantaría hacer una colaboración muy pronto con Nancy. Dejen ustedes en los comentarios si les gustaría que hiciera algo con ella. Y me encantaría, obviamente, darme una vuelta por Ecuador y hacer muchísimas cosas que me enseñan y hacer la tortilla y todo lo demás. O sea, yo siempre he dicho como quédate con quien te haga reír hasta que te den ganas de hacer pipí, ¿sabes cómo? O sea, a lo mejor suena muy raro. Pero yo valoro muchísimo a las personas que hacen reír a la gente. Así que, Nancy Rizol, gracias por existir. Entonces, pues bueno, vamos a continuar. Por aquí tenemos otro audio. ¿De quién será? ¿De quién será? Amigos, ustedes son pareja. ¿Quién creen que sea? ¿Quién creen que sea? A ver. ¿Liza Rodríguez será? No, es Queen. Buen rostro. Otra diablo por aquí manifestándose. Vamos a ver qué nos dice. Ay, perdón, ¿por qué tenía que hacerlo? Oye, primero que nada, holi, holi, chula, ¿cómo están? A ti y a todos los que están por ahí escuchándome. Pues, ¿qué digo de ti? Sí, realmente eres una persona increíble. Creo que ya lo sabes, siempre te lo digo, te admiro un chorro. Laboralmente te admiro muchísimo. Eres una persona que vi cuando entró a Bada y todo lo que has crecido, todo lo que has evolucionado. Aparte, pues eres como una persona muy importante en Bada porque, o sea, tú transformaste todo el contenido que hacíamos y lo llevaste a otro nivel, nos llevaste a otro nivel. Entonces, pues, primero agradecerte eso y decirte que te admiro mucho como, no sé, compañía de trabajo, amiga, mujer. O sea, eres completa. O sea, eres mamá, trabajas, o sea, haces de todo. Y, pues, te admiro muchísimo eso realmente. Y más porque eres muy buena mamá. Yo he estado ahí y, no manches, o sea, eres un amor de persona. Y, te soy honesta, me molesta mucho. Bueno, es algo bueno y algo malo, ¿verdad? Algo malo no es de ti. Es de la gente que dice cosas malas de ti. Me molesta mucho. O sea, realmente me lo tomo muy personal. Yo sé que a ti te resbala, pero a mí me molesta mucho que hables mal de ti porque yo sé que, no, o sea, eres increíble persona, eres muy linda y muy amable. Y no me gusta que pienses mal de ti o que digan cosas malas. Entonces, eso es lo negativo, creo yo. Lo positivo, que eres muy trabajadora, te admiro mucho por eso. Y, pues, no sé, todo, amiga. Te amo, me encanta como eres. Ay, qué linda. Y más, sabes que algo bueno también es que eres muy sincera. O sea, tú no eres una persona hipócrita. Tú lo que opinas lo dices, entonces eso está muy chido. Se valora mucho. Te amo. Ay, qué hermosa también. Te amo, Queen. Queen es una persona súper linda porque al final del día yo creo que a todos, aunque sintamos algo bonito en nuestro corazón, de repente como que nos cuesta tanto externarlo, ¿no? O manifestárselo a las personas. Y Queen no. Queen es una persona que si tiene ganas de abrazarte, que si tiene ganas de besarte, de decirte que te quiere, de hacerte cariñitos, ella lo va a hacer. Es una persona súper tierna, tiene un corazón grandísimo. Y, pues, bueno, ¿no? Donde un poco de réplica a lo que ella dice que se cambió como todo desde que entré a Bada. Fue porque cuando yo entré, los videos hacían como de 3, 5 minutos. Era una cosa así, ¿no? Entonces, cuando yo entré, fue como que, híjole, mis videos, yo quería que duraran como dos horas. Ay, yo así toda loca. Y yo de cuánto, cuánto tiempo puede durar un video. Pues, máximo 20. Y todos así como viéndome. Yo, ok. Y mis videos de media hora, ¿no? Por eso se dan cuenta, tengo videos yo de dos horas, de una hora, exponiendo infieles de 47 minutos. Si grabamos un video, lo grabamos en todo el día, o hacemos mil cosas. Entonces, pues, ya a la hora del recorte, como que se pierde mucho esa esencia, ¿saben? Entonces, pues, a mí me gusta compartirla. Y sí, se cambió un poco como en ese aspecto, ¿no? Entonces, pues, nada, Queen, muchísimas gracias por tu audio, hermosa, preciosa, chula, bella. Este, quiero mucho a Queen. De verdad, es una niña, es una niña muy, muy linda. Así que yo los invito a eso, a que compartan su amor, amigos. Si tienen ganas de decirle a alguien que lo quieren, háganlo. No pasa nada del mundo, de verdad. Es lo mejor. Te va a generar una bonita energía. Vas a tener algo bonito y sentir algo bonito en tu corazón, en tu mente. Así que, pues, nada. Y, bueno, amigos, tengo un videíto de una persona que, bueno, muchos dirán como que, Lisbeth, ¿por qué lo incluyiste a tu video? Si esa persona te ha tirado hate, esa persona inventó, ¿no? ¿Cómo te has hablado de ti? Pues, bueno, amigos, la verdad es que, como les dije, yo creo que cualquier contenido es válido. Es una persona que ha hecho muchas reacciones a algunos de mis videos. Y la verdad es que me hace mucho reír. Y, como les digo, la risa es muy valiosa. Así que a quien sea que me haga reír, pues, siempre va a ser bienvenido a este canal, a la colaboración y lo que sea. O sea, yo entiendo y yo me pongo en los aportes de cualquier creador de contenido. Así que yo no tengo ningún problema. Entonces, pues, bueno, vamos a ver qué nos dice el buen amigo Mexi. ¿Qué pienso de ti, Lisbeth Rodríguez? Pues, ¿qué te puedo decir? Básicamente, te convertiste en lo que juraste destruir en más de 100 capítulos de Exponiendo Infieles, ¿no? No, yo creo que... Eso es broma, eso es broma, ¿no? Yo creo que eres una persona muy trabajadora, directa, desmadrosa, comprometida. Me encanta tu programa de Exponiendo Infieles, la cizaña que le pones, ¿no? Para investigar, indagar, examinar, poner bajo la lupa cada emoji, cada fecha, cada correo, cada conversación de WhatsApp. Pues, eres muy comprometida con tu trabajo y se ve que te apasiona hacerlo. Qué bueno que seas parte de Badabum, de esta empresa que superó a cada youtuber, a los más grandes de habla hispana que se creían intocables, que llevaban años aquí, como Rubius, Germán, Fernanfloo. Disfruté mucho cuando Badabum lo superó y qué chingón que tú, Lisbeth, pertenezcas y que seas el rostro más representativo de Badabum. Personalmente, yo lo veo así. Y, pues, yo creo que tus polémicas en las que te has visto envuelta, pues, son errores, ¿no? De que llevas un año en YouTube, más, un poco más de un año. Pero, pues, nos benefició, ¿no? O sea, te doy las gracias, Lisbeth, porque me diste mi mejor mes en números, tanto en suscriptores como en visitas. Mi mejor mes en ocho años que llevo en YouTube gracias a tus polémicas, ¿no? Entonces, gracias, Lisbeth. Creo que todos los canales de Salseo te deberíamos dar las gracias. Yo te las doy, ¿no? Desde mi canal de Salseo. Y, no sé, se me hace una persona muy auténtica. Espero, pues, que te apasione, ¿no? O sea, se ve que te apasiona tu trabajo, ¿no? Indagar en las parejitas. Y espero, pues, algún día podamos hacer algún videíto, ¿no? Que quede chido para mi canal, ¿no? O para tu canal. Y, pues, eso es lo que pienso de ti, Lisbeth. Te lo repito. No te conviertas en lo que has jurado destruir en más de 135 capítulos de Exponiendo Infieles, ¿no? Saludos, Lisbeth. Muy chido. Muy chido tu contenido. Y más que nada, tus polémicas, ¿no? Les dije que este hombre me hacía reír un montón. Y les prometo que han habido videos que a lo mejor yo no veo, pero cuando él está haciendo una reacción de mi video, me meto y lo veo porque su reacción es lo que me da risa, ¿saben cómo? Me llama mucho la atención que mencione lo del mes. Qué bueno. Y como les digo, ¿no? O sea, se los dije antes de reproducir este video y es que yo respeto el trabajo de todos. Y, bueno, al final del día, todos tenemos hambre, ¿no? Todos queremos pagar la renta. O sea, está bien, es comprensible. Y, bueno, él ha mencionado otra vez lo de las polémicas y creo que también es como... Y es cierto, ¿no? Él dice, bueno, a lo mejor, pues, sí, son errores de un año que llevas en YouTube. Y es cierto, yo no lo había visto así. Obviamente, aprendemos todos los días, aprendemos con cada error, porque se aprende más de los errores que de los aciertos. Entonces, pues, sí, ¿no? Ha sido un proceso muy interesante. A lo mejor ahorita ya no cometería algún error que antes sí. Déjenme ustedes aquí abajito en los comentarios si les gustaría que hiciéramos, él y yo, algún video. ¿Y qué les gustaría que hiciéramos, no? También yo creo que sería muy divertido. Algo muy importante del YouTube es como mantener y conocer la esencia de las personas. No, no, como que estoy jugando que soy esto, que, bueno, también es aceptable, ¿no? Yo sé que hay personas que fingen la voz o que se ponen en un vestuario o una peluca. Está bien, todo es aceptable siempre y cuando entretenga a la gente, porque eso es lo que hacemos todos nosotros, entretenimiento. Así que, pues, bueno, este es de mi estimadísima, preciosa, una mujer, una niña, que la verdad es una mujer. ¡Sasaya! Porque trabaja un montón. Mi amiga Lavala, tuve el placer de conocerla. Es una niña súper, súper linda, súper emprendedora, súper trabajadora, que, de verdad, yo creo que muchas personas que ya estamos grandes deberíamos de ponerle atención a lo que ella está haciendo y comprometernos tanto con el medio ambiente, con nuestro trabajo, con nuestro instrumento, que es nuestro cuerpo, como esta niña maravillosa y talentosísima. Así que, pues, bueno, vamos a ver qué dice esta princesa. Hola, Lisbeth, ¿cómo estás? Espero estés muy bien, te extraño mucho. Quiero decirte que te admiro mucho, creo que tienes una carrera súper padre, que vas a llegar muy, muy lejos y ahorita lo estás demostrando cada día. De verdad, admiro que en tan poco tiempo has hecho cosas súper grandes y espero que siempre sigas triunfando como lo estás haciendo. Y, bueno, por otro lado, te quiero decir que te quiero mucho, que me caes súper bien. La verdad es que de las pocas veces que nos hemos... La verdad, me trabo. De las pocas veces que nos hemos visto en persona, me has caído súper bien. Me ha gustado poder platicar contigo porque eres como de esas personas que es como cómodo platicar. No sé si me explico, pero de esas personas que de verdad sientes padre al estar platicando en una conversación y así. Y, bueno, eres una súper persona. Ha sido súper linda conmigo, con mi familia, con todos. Y, por otro lado, bueno, me gustaría decirte algo bueno y algo malo, pero es que creo que no hay nada malo. De verdad, lo único malo es que ya no hemos hecho nada y, ¿por qué que hagamos algo? Tengo que ir a Tijuana. O tienes que venir para acá. O, sí, ya, para que grabemos videítos y hagamos cosas padres. Me encantaría. Yo creo que eso es lo único. Te quiero mucho y espero verte muy pronto. ¡Qué linda! Es una niña muy hermosa, de verdad. Y sí, ya tuve el placer de conocer a sus papás, que la verdad son unas personas maravillosas. Y, bueno, evidentemente, ¿no? Cuando tienes como esta influencia de dos personas muy grandes, muy bonitas en su alma, en su corazón y en su esencia, pues, obviamente, el resultado es una bala, ¿no? Y como les decía mucho de la autenticidad y de la esencia de las personas, se hicieron cuenta, por ejemplo, que ella se equivocó y le va a la insinucia. Y yo soy igual. A mí me encanta, ¿no? De verdad, si no la conocen, que yo creo que sí, porque pues lleva más tiempo que yo aquí, este, busquen su contenido. De verdad, es una niña grande. Entonces, bueno, también me gustaría que me dijeran en los comentarios que les gustaría que grabara con ella, porque yo de repente no tengo como que, me salvo como que no para tanto, pero ya si ustedes me dicen quiero esto, deberías hacer esto, te sugiero esto, yo lo hago sin problemas, ¿eh? Así que, Bala, te mando un besote donde quiera que estés y sí, me estoy muriendo por grabar contigo. Un besote por allá. Aquí viene... Está muy loco, ¿no? Porque de repente uno puede tener una concepción de alguna persona, pero a mí no me gusta mucho, yo no soy así como una persona muy prejuiciosa, ¿no? O que prejuzga. A mí me gusta conocer a las personas y hasta ese momento poder emitir un juicio de valor, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí es mi buen amigo del Escorfión Dorado, Alex Montiel, el cual hice un sketch con él. Si no lo han visto, vayan a verlo. Está en mi canal. Creo que se llama Las dos casas de Alex, o no sé cómo se llama, pero está muy divertido. Es un sketch donde están sus dos personalidades, Porque, por ejemplo, hay personas que conocen a la Escorfión, pero no conocen a Alex Montiel, ¿no? O sea, tiene un proyecto muy distinto en sus dos canales. Pero la verdad es que es una persona maravillosa, su esposa es maravillosa. Pues bueno, vamos a ver qué nos dice. La verdad es que ahora lo considero un amigo, es una persona súper talentosa también, la gente lo quiere muchísimo. Es muy gente, ¿saben? Es una persona, como lo decía la bala, ahora sí le voy a copiar, de que te sientes cómoda, ¿no? Eso está haciendo con esa persona. Así pues bueno. Lisbeth Rodríguez, ¿qué opino de Liz? Nada más la he visto una vez en mi vida, pero son... Ah, bueno, a lo mejor cuando me mandé este audio no nos habíamos visto una vez, ya nos hemos visto más veces, pero estuvo muy gracioso, porque cuando le dije mándame un audio, me dice, oye, pero lo mando como el escorpión o como Alex. Y yo, no, pues como quieras. Entonces, pues bueno, aquí está. Una de esas personas que haces como click muy rápido por su pasión hacia su trabajo, porque es una chava que yo la podría clasificar un poco como workaholic. No deja de crear, no deja de estar pensando en qué video va a ser tanto para la plataforma que pertenece a su network y además para sus proyectos en individual. No para, no para, no para. Todo el tiempo está pensando en la próxima grabación y está disfrutando, se ve que disfruta muchísimo su trabajo, está aprovechando y viviendo al máximo el momento en el que está viviendo laboralmente en el que está conectado mucha gente con ella. Entonces, le está echando muchísimas ganas para esa parte, además de que es muy divertida y este, y muy apasionada de lo que hace. Así que, tengo pues hasta ahora puras cosas buenas que decir de Liz. Ay, qué lindo. La verdad es que sí, el día que tuvimos la oportunidad de colaborar fue así de que yo llegué de un lugar y me tenía que ir a otro, él también se tenía que ir, así que tenemos dos horas, ¿qué hacemos? Híjole, pues yo traigo esto y tú qué traes, yo traigo esto. Y ya estando ahí como que nos extendimos un poquito, pero este, la verdad es que es una persona muy talentosa también, como les digo. También es una persona que siempre ando así a mi friega, haciendo muchísimos proyectos como a la desmontiera, haciendo cosas de cine, viajando a lugares, dando conferencias. Pues nada, todo, todo muy bien. Entonces, muchísimas gracias. Que una persona con tanto repertorio, con tanto trabajo y tantos años en esto, pues pueda valorar eso y le puedo decir como primera instancia en una ocasión en la que me vio o en un momento en el que colaboramos juntos, pues es muy valioso, ¿no? O sea, que alguien más pueda reconocer estas cosas. Entonces, pues bueno, ¿qué me dice eso? Pues que voy por buen camino, ¿no? Y que ahí voy, o sea, sí, soy nueva y todo, pero pues órale, ¿no? Le entran los trancazos a lo que sea. Así que pues muchísimas gracias, Scorpion, te mando un besote en el cachete porque a la hora de la posta me agarro los pelos. ¿Y si los expongo? Sería una buena idea. Y bueno, aquí hay otra personita que conocí en los Meow. Ella es Wendy Geer. Pues es una niña muy linda, ¿no? Creo que ella también es una niña muy criticada, ¿no? De repente sube sus fotos y todas guapas, sensuales y la gente se la come viva. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que tiene ella para decirme. Realmente, si han sido como es por ahí que las veces en las que nos hemos encontrado, no tenemos como mucha comunicación, no hemos colaborado. Sin embargo, pues es una persona que me conectó chido, ¿no? O sea, es una, se ve como que trae buena onda. Entonces sí, espero obviamente también colaborar con ella. Intentamos colaborar, pero pues ella se tuvo que regresar a donde es originaria. Yo también tenía otros proyectos. O sea, realmente todo el mundo está trabajando como con lo suyo, ¿no? Y de repente no podemos colaborar tanto como quisiéramos. Pero bueno, vamos a ver qué tiene Wendy Geer para decir. Hola, amores, soy Wendy Geer para los que no me conocen. A mí me gusta mucho ver a Lisbeth Rodríguez porque ella transmite muy buena energía. Es una persona bien alegre y carismática y sus videos me sacan muchas sonrisas y también a veces me transmiten muchas emociones. Pienso que tiene mucha fortaleza porque ella recibe muchas críticas y mucho, mucho odio injustificado y eso no la detiene. Muchos en su lugar mostrarían debilidad, pero ella nunca lo hace. Tuve la oportunidad de conocer a Lisbeth este año en los premios MTV Miao y con seguridad les digo que es una hermosa persona. Es muy transparente y amable, súper humilde y con los pies en la tierra. A pesar de su gran éxito, ella no se cree más que otros y no tiene esa actitud altanera que muchos famosos adoptan. Al contrario, ella es súper cálida y amigable. Ella es una persona que yo admiro mucho y la verdad me alegra todo el éxito que ha conseguido. Y sin duda la veo como un ejemplo a seguir. Lisbeth, muchas felicidades por todos tus logros. espero que sigas brillando y haciendo lo que amas. ¡Ay, qué linda! Es lo que les digo, o sea, es que de verdad yo algo que agradezco mucho y que valoro, ¿no? Obviamente aparte de conocerlos a todos ustedes, amigos, hoy llegamos por ejemplo a 11 millones en mi Instagram, lo cual me hace muy feliz. Aquí en YouTube ya somos 8.3 millones. Es una locura, ¿no? Pero bueno, este medio me ha dado eso y también me ha dado la oportunidad de encontrarme con personas de una calidad humana increíble, personas maravillosas, personas a las que obviamente tengo muchísimo que aprenderles, ¿no? Porque sí, a pesar de que me la paso grave, 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 obviamente ya ven muchas cosas en internet, ¿no? Y de repente, pues sí, yo soy nueva, llego con otra cantidad de tiempo, llego con otra dinámica, de repente me dicen como que todos están haciendo esto, y yo como, ok, lo hago, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo empiezo? Es que de repente a ver, ¿cómo lo hago? O sea, valoro muchísimo que hayan personas aquí que a pesar de que tienen mucha trayectoria y a pesar de que tienen mucha experiencia en este medio, pues me digan que me ven como un ejemplo, ¿no? Muchísimas gracias, preciosa, pero pues nada, de verdad, muchísimas gracias y pues obviamente, ¿no? Aprendo de todas y cada una de las personas que están en este momento en las redes, ¿no? Porque al final del día, pues yo me sigo sintiendo bebé, ¿no? Aunque yo llevo un año y aunque ando ahí al pie del cañón, este, obviamente sé, ¿no? Que hay muchísimo que aprender y pues sí se creó como que un vínculo ahí bonito, ¿no? O sea, yo también, por ejemplo, si la miro así, toda sensual, así como la ves y dices, ay, no manches, o sea, obviamente me va a voltear los ojos a esa mujer y no me va a hacer caso, pero no, al contrario, también es una persona muy linda, así que pues bueno, la prueba está que tenemos aquí su videíto, ¿no? Hay otra niña súper, súper talentosísima que me mandó su videíto, la verdad es que yo leo mucho a los niños, a mí me encantan los niños y bueno, obviamente ver un niño que está creciendo, una niña que está creciendo, que ya está trabajando, que está poniendo de todo, de verdad yo la amo y amo también a su familia, entonces pues nada, es que yo quiero que la verdad cantamos, no, por favor déjenme aquí porque yo soy muy mala, dame una lista, así, con el escopión este, con el rayo este, con la bola este, con el enemile este, o sea, pónganme la lista y yo los voy a hacer, ok, entonces vamos a ver qué nos dijo esta niña preciosa, hola Lisbeth, es momento de qué opines sobre ti, bueno, qué opino sobre ti, que eres una de las personas más divertidas, espectaculares del internet, la verdad me encanta ver tus videos y también me encanta saber de tus historias, de que has logrado conseguir todas y cumplir todas tus metas, tus sueños, eso la verdad te valora mucho como persona y yo te valoro mucho como persona, así que pues ya te conocí una vez pero espero podernos ver más tiempo, convivir más veces y poder capaz y grabar algo juntitas algún día, así que antes de terminar te tengo que decir algo, amigos, ustedes son pareja, bye, te quiero mucho. qué preciosa, yo la amo, sí, ella también me mandó este videíto antes de haberlos encontrado en los Helios, por ahí pues sí, no les voy a decir que no, ya estamos como tramando algo, una serie que ella graba y pues obviamente quiero darme una vuelta por ella para grabarla, pero nada, es una niña súper linda, de verdad, es hermosísima, me encanta esa energía y esa cosa tan bonita que tiene, ¿saben? porque digo, a pesar de que sean muy jóvenes, de repente, es normal, ¿no? cuando uno está en el medio, de repente, hay personas que sí tienden como que a cambiar un poquito, ¿no? como que, de repente como que siento que alguien no me merece, pero la verdad es que no es así, entonces, ustedes las personas que están viendo este video son personas que están súper bien aterrizadas en la tierra, que se saben lo que son, entonces, nada, yo estoy muy contenta de haberme encontrado con este videíto, muchísimas gracias a Neemilia, te mando un besote, un abrazote, donde quiera que te encuentres, la verdad estoy, estoy muy contenta, creo que este ha sido un muy bonito video, todas las personas que me han mandado su audio o su video, de verdad, los llevo en mi corazón, y saben que cualquier cosa que ustedes necesiten, que se les atraviesen el camino, pues yo aquí voy a estar, así que, pues bueno, mi princesa hermosa me acaba de mandar un audio, entonces, pues bueno, vamos a ver qué nos dice esta diablita preciosa, se le grine, te amo. Ay, de mi amorcito Liz, ¿qué puedo decir? Vaya señoras y señores, yo creo que como todos tenemos pues nuestro lado positivo y nuestro lado negativo, cosas negativas, sinceramente, no se me ocurre ninguna porque es la mujer más perfecta del mundo, para, para, pero yo creo que lo negativo que diría de ella es que es muy workaholic, o sea, que neta se la pasa trabajando tanto, tanto, tanto que a veces como que se le pasa, no es que se le olvida porque yo sé que tiene muy presente a toda su familia, a todos sus amigos, y a todo, ay wey, estoy, estoy subiendo escaleras, pues yo creo que la Liz trabaja mucho y estaría chido que de vez en cuando se diera un respiro, se diera un break y nada, yo creo que eso sería lo negativo y voy a cerrar con lo positivo, que también es que es muy trabajadora y creo que es algo que todo el mundo le admira muchísimo, yo le admiro eso muchísimo y que es súper aventada, la neta, a mí me encantaría ser igual de aventada que ella y animarme a más cosas, no, no, ahorita te saco la lista si quieres de mil cosas positivas que tiene, a ver, pues es muy talentosa, es muy noble, es muy considerada, amo a Liz, la neta, es una chingona, la quiero muchísimo y pues un abrazo a toda la gente bonita que está escuchando esto. Ay, qué precioso. Liz Greeny lo dijo, lo dijo. Ya, pues. Qué hermosa eres, mi amor, te amo, gracias. Me encanta porque Celeste, aparte que es un amor, es que qué puedo decir de Celeste, la verdad, es una niña súper, súper linda, yo la amo, la admiro. La verdad es que, por ejemplo, esto que les mencionaba ahorita, de que yo he aprendido mucho de personas que hacen contenido hace mucho tiempo, Celeste es una de ellas y cuando me ha tocado colaborar con ella, se nota, ¿no? Se nota la experiencia, se nota que lleva tiempo, o sea, cosas que a lo mejor yo ni me habían pasado por aquí o de que a lo mejor me llevarían mucho tiempo y es como que, ah, no, soluciona así, y es como, órale, ¿no? Porque aparte de salir al cuadro, también es muy talentosa, ¿no? Como produciendo, ejecutando, haciendo que las cosas sean posibles. Entonces, pues Celeste que, es que te quiero mucho. De verdad, muchísimas gracias por haber estado en este videíto, eres una niña hermosa, te amó, te amó, esta niña preciosa me lo grabó por Instagram, entonces, bueno, vamos a verlo. Como les dije, a mí me encantan las personas que nos hacen reír, ella es quilladamente, es una niña que, súper linda, no es tan de que se maquilla, y, oh, es que muy ojo los peperones, porque me encantan los peperones. Yo creo que ahí fue porque nuestro click, ¿no? Porque las dos se encanta la pizza, entonces, bueno, vamos a ver qué dice esta preciosa de quilladamente. Milis, ve de hermosa, intenté mandarte el video por WhatsApp, pero no me saliste, pero te quiero decir que te quiero mucho y que pienso que eres una persona increíble, amo demasiado todos tus videos de YouTube y tienes una carisma, wow, o sea, estoy loca por ir para México y beberme un tequelita contigo y comer unos tacos para ti y para mí, especialmente para mí. Te amo, bye. Ese, pues bueno, amigos, ella esquiadamente, la verdad me encanta. Obviamente, preciosa, aquí te espero cuando vengas con el tequila, con los tacos, con la pizza y a darle que es mole de olla. Yo creo que todos en algún momento hemos tenido como esa cosita cuando alguien se mete a un en vivo de nosotros y nos emociona muchísimo. Mi medicina, ahí voy. Entonces, una vez yo estaba haciendo un en vivo y ella se metió en mi transmisión o yo me metí en la suya, yo no me acuerdo qué pasó, pero de verdad fue algo muy mágico, no, sí fue ella porque me mandé una videollamada y yo la acepté. Fue súper emocionante para mí ese día, me acuerdo que estaba aquí con mis cámaras no me van a dejar mentir, yo de que se metió a mi en vivo y yo estaba feliz. La admiro muchísimo, ¿no? O sea, creo que es una persona empoderada, es una persona que no le da miedo, que se acepta como es, que se quiere. Yo creo que todas las mujeres, todos los hombres, todas las personas del mundo, hasta los marcianos también, deberíamos de ser así, ¿no? O sea, deberíamos como de tomar al toro por los cuernos y decir, mira, así estoy yo, quien me quiera me va a creer como soy, yo siempre lo digo, pero yo sé que hay personas que de repente como que se nos baja la autoestima o algo así y es como que esta figura de quiérete, ámate, ¿no? Entonces, de verdad, yo valoro muchísimo y me encanta ese mensaje que transmite a la gente. Así que, pues bueno amigos, hemos llegado al final de este videíto, espero que lo hayan disfrutado muchísimo, tanto como yo. Bueno, es un poco del chisme, es un poco porque ustedes me lo pidieron, un poco porque se me antojó, un poco porque, pues a ver, qué piensan de mí, ¿no? Porque ya saben que me encanta el chisme. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajito, les voy a estar dando un corazón, ya saben que si se los doy, ustedes no me dejarán mentir. Me encuentran en mi Instagram como Lisboa Rodríguez Oficial. Recuerden, espero aquí abajito todos los videos que les gustaría que yo hiciera con algunos de estos hermosos que estuvieron apareciendo en pantalla o escuchando su voz. Nos vemos en un siguiente video. Bye. Bye.